¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a uno de los vídeos más pedidos de las últimas horas Si es que sois muchos los que os pasáis por mis streamings en Twitch, tenéis el enlace aquí abajo en la descripción De hecho esta misma noche haremos otro Y me soléis preguntar, Alfa, ¿cómo haces para que el juego se vea tan bien y te vaya tan alto de FPS? ¿Cuál es el secreto? En base a estas preguntas he decidido hacer este vídeo en el que os vengo a enseñar de forma rápida y directa La mejor configuración para Call of Duty Warzone 2.0, también sirve para DMZ por supuesto Y os sirve para PC y para consola El objetivo de este vídeo es que aumentéis la cantidad de fotogramas por segundo en pantalla Es decir, que veáis el juego más fluido, pero también vamos a mejorar la calidad gráfica a la vez Sí, ahora vais a verlo Eso sí, antes de empezar, dejar muy claro que los errores graves que hay ahora mismo en Warzone 2.0 No te preocupes por ellos, no es cosa tuya, no es tu sistema, no es tu consola, no es tu PC Es que han sacado Warzone 2.0 totalmente roto No se puede jugar con amigos, se caen las partidas, hay un montón de craseos, un montón de bugs y un montón de problemas de optimización Eso no quiere decir que tú tengas algo mal, quiere decir que el juego está mal Aún así, traigo esta configuración porque va a ser la definitiva, va a servirte en cualquier momento de Warzone 2 Así que sin más, vamos a ello Para empezar, importantísimo, debéis entrar a los ajustes Si estáis en consola o si estáis en ordenador Da igual, y nos iremos al apartado de gráficos Esto que voy a decir, tal cual lo debéis copiar En primer lugar, si estás en ordenador, siempre intenta dar prioridad a pantalla completa exclusiva Antes de pantalla completa sin bordes Esto puede ayudar un poquito a que los FPS estén más estables No te olvides de limitar la cantidad de fotogramas al límite que tiene tu monitor Infórmate, no lo pongas por encima porque no lo vas a notar Vas a consumir más energía, vas a forzar más la gráfica y no merece la pena Porque no lo vas a notar En mi caso, mi monitor es 4K, 144 Así que por eso lo tengo a 143,9 De esto no va a pasar, así que no voy a forzar a lo tonto Bueno, esto tal cual copiando, ¿vale? Sincualización vertical, por supuesto, fuera En menús, fuera, todo esto, fuera La frecuencia, como os he dicho, la tengo customizada ¿Vale? Esto en mi caso, en el vuestro en función, vuestro monitor Tendréis que modificarlo Por cierto que no lo he dicho, pero bueno, esto es evidente La resolución de pantalla, ponedla a la resolución que tengáis en vuestro monitor ¿Vale? Esto, bueno, lo he dado por hecho Pero no, no, no rescaléis a lo tonto porque no merece la pena Y de aquí la verdad que poco más hay que tocar Sinceramente, o sea, no, aquí nada más Lo importante, vamos con el apartado de calidad, ¿ok? Aquí está la gran clave ¿Cómo vamos a mejorar los gráficos? Y a la vez, vamos a mejorar la cantidad de FPS Alfa, ¿cómo es esto posible? Bueno, si tenéis una tarjeta gráfica de NVIDIA Compatible, activad el DLSS, punto, DLSS Activado y desplegad Las opciones Poned el ajuste en equilibrado Y subid la nitidez Todo lo que podáis Esto de aquí, estas tres cositas Son la clave para ganar FPS Y que el juego se vea aún mejor ¿Vale? Es el gran secreto Ahora Alfa, yo es que no tengo Una gráfica de NVIDIA La mía es de AMD Bueno, pues aquí tienes La opción Si estáis en consola Esta será vuestra opción ¿Vale? Y esto Subidle el enfoque Todo lo que os permita Vuestra gráfica O vuestra consola en este caso Antes de que notéis algún problema De FPS O de estabilización De las imágenes Esto para consola El DLSS para NVIDIA Y el AMD FSR Si vuestra gráfica Es de AMD ¿Vale? Aquí está la clave Realmente Es lo más importante Ahora, continuamos Si tenéis eso puesto Esto no van a dejar modificarlo Dejado tal cual Está La escala de memoria de vídeo En función Cuanta más VRAM tengáis Más lo podréis subir En mi caso cuento Para jugar Con una 3090 Que es una gráfica muy potente Así que de esta manera Voy sin ningún problema Vamos A intentar mejorar Aún más La cantidad de FPS Veréis En las texturas en Warzone Ocurre una cosa Y es que puede ser Que haya enemigos Escondidos Dentro de los matojos De los matorrales Y te la puedan liar Así que yo intentaría Llevar las texturas En normal Mira que en el multijugador Llevarlo bajo O muy bajo No es problema Aquí intentad Llevarlo en normal Si no podéis Llevarlo en bajo ¿Vale? No os comáis la cabeza con alto Porque no hace falta Así ya lo vais a ver Perfectamente Después El filtrado este Abajo Eso sin ninguna duda Aquí también importantísimo Para Warzone 2.0 Y para DMZ Amigos Es importante Que los detalles Los podáis apreciar Lo mejor posible El cercano No es tan importante En mi caso Yo lo llevo así Porque llego A la cantidad máxima De FPS Que tengo como objetivo Gracias al ordenador Que uso Que es muy potente Pero Si no llegáis Este Ponedlo en bajo Pero este es indiscutible ¿Vale? Este tenéis que tenerlo En alto El nivel De detalle lejano Importantísimo Que esté así Distancia media Señores Warzone es enorme DMZ es enorme El mapa Esto intentad que se vea Lo mejor posible Por cierto Los de consola Tranquilos Que ahora os sigo diciendo Más cositas Después La visibilidad Intentad hacer todo lo posible Para que la tengáis En largo Estás en Warzone Estás en DMZ Distancias muy lejanas Gente campeando A muerte Te interesa Poder verles Así que eso también Es totalmente indiscutible Las partículas Fuera Nivel de calidad De partículas Fuera Esto A tu gusto ¿Vale? No afecta mucho En el rendimiento Así que a tu gusto Yo lo dejo puesto Para ver si voy a algún Enfrentamiento cercano O lo que sea Pero esto A vuestro gusto Después Los shaders Veréis Si lo ponéis en bajo No va a haber Ningún tipo de problema De hecho Sería lo suyo Yo en mi caso Lo tengo en medio Porque repito Tengo un ordenador potente Y llego a mi objetivo gráfico Sin ningún problema Después Detalles del terreno Los de cerca Señores Los detalles No te interesa en Warzone Estar cargando tu sistema Con que se vean Las latitas del suelo A larga distancia Esto te da igual ¿Vale? Así que cerca O no Intenta que sean cerca Por si acaso Vale Memoria del terreno Esto evidentemente Intenta forzarlo Todo lo que puedas Te interesa ver Las cosas En la distancia Así que esto Si puedes Aumentalo Todo Todo lo que te permita Tu sistema Después Esto yo lo dejo puesto Para que se me almacene ¿Vale? Luego cargué la textura Más rápido Es recomendable En función Que sistema tengáis A lo mejor Esto no os lo deja Pero si podéis Activarlo Calidad de simila Esto normal Esto en bajo Esto en bajo Esto en no No es necesario Y puede consumir Muchísimo Si buceáis Así que fuera Esto en normal Como mucho Como mucho Si no en bajo 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 Bueno esto copiado tal cual ¿Vale? O sea bajo 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 Todo normal Bajo Copiado ¿Vale? O sea aquí no hay mucho más Copiad todo Y aquí Importantísimo Sobre todo si jugáis En PC Señores Y tenéis tarjeta de NVIDIA Esto Activarlo En lo máximo ¿Vale? Es una tecnología Muy buena Para shooters Enfocada Principalmente Para shooters Y se nota Y se nota Bastante Así que por favor Intentad equiparlo Si podéis Si vuestra gráfica Es compatible Estas opciones En no Sobre todo Estas dos Importantísimo Esto en no Siempre Consume Y marea Así que no No Y el grano lo mismo Esto es para que Haya como una especie De enfoque Artificial Pero no hace falta Ya con la opción Que antes os dije Tenéis un enfoque Mucho más natural Mucho más bestia Y mucho más eficaz Con esto que os he dicho Al principio Por último chicos Consola Atentos Aquí Campo visual Warzone DMZ 120 Acostumbraos A jugar A 120 Chicos De verdad Os va a dar ventaja Y ahora Las consolas de Next Gen Os lo permiten Así que ni os lo penséis Campo visual En afectado Ok También Muy importante Para que no haya ese efecto de zoom Y sigas manteniendo La visión Y los laterales Y encima de todo esto Tu retroceso visual Va a ser menor En las armas Será un efecto placebo Porque es el mismo Pero parece que es menor Es como ese efecto Cuando veis a alguien Que va a 120 de FOB Que parece que Corre más rápido Corre igual de rápido Pero parece que es más Pues esto es lo mismo Pero con el retroceso Y de aquí el resto Bueno copiado tal cual Tampoco es que sea una cosa Súper Súper relevante Eso si chicos En interfaz Me gustaría daros ese pequeño Este pequeño bonus En el vídeo Os enseño como lo tengo yo Y os enseño como debéis copiarlo ¿Vale? Para que la interfaz Este de una forma correcta Equipada El minimapa Siempre en cuadrado No en círculo Siempre en cuadrado Te da más visibilidad Y esto es muy importante La rotación en sí La brújula Sí Porque a veces salen puntos rojos Ahí cuando disparan los enemigos Así que eso es importante Punto de mira Por supuesto en sí Balanceo lo mismo O sea copiad todo ¿Vale? Copiad todo Y lo dicho Esto tiene su explicación Pero para no hacer el vídeo largo Créedme Es sin ninguna duda Tal cual lo tengo Lo mejor Telemetría Esto es para poder activar Los FPS Temperatura de gráfica Y tal Bueno Si jugáis un poquito más en serio Pues sí Con estos dos Es más que suficiente Si os como mucho La latencia del servidor Pero con estos dos principales Lo tenéis todo bastante bien controlado Y después Bajando un poquito más chicos Pues nada Lo dicho Copiad Estos tampoco son tan Tan sumamente importantes Ni mucho menos Copiado tal cual está Porque insisto Es la mejor configuración Sin ninguna duda Si esto lo tienes Tal cual te lo he enseñado Y tal cual Yo te lo acabo de mostrar Ganas FPS Y ganas calidad gráfica Ahora Si tienes problemas serios De optimización De que el juego no te carga De que te echa de las partidas Y repito No tiene nada que ver con esto Tiene que ver con que han sacado Warzone 2.0 Roto Hasta que no lo arreglen Esas cosas No se van a solucionar Repito que esto es para que Podáis sacar el máximo partido Y podáis tener La máxima capacidad De mejora A la hora de jugar ¿Vale? Para eso sirve este vídeo Así que nada chicos Poco más He sido lo más rápido posible Espero que os haya servido Que os haya gustado Que dejéis un buen me gusta Y poquito más Si veo mucho apoyo Os traeré también La mejor configuración para mando Para que seáis más rápidos Más precisos Con todo explicado Así que ya está Literalmente a vuestra mano Muchos likes Y os traigo eso Nada Dentro de unas poquitas horas Gracias por acompañarme Fuerte abrazo chicos Y hasta la próxima Chao 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 chao